Salen más los hombres que las mujeres. Dentro de ese mismo ámbito, tú sabes que vemos muchas personas que te critican, tu manera de vestir, que el delivery. ¿Por qué tú crees que tanto ataque? Si realmente, en lo personal, yo veo que tú te vistes bien y no son dos pesos que Toxy gasta en su vestimenta. Entonces, ¿por qué tú crees que tantas personas te acaban por ahí? El que más se quilla de eso. ¿Sabes que también en esta misma semana hay un personaje que se llama Bolívar, Bolívar, en una emisora comentó que hicieron una lista de los negros más feos de República Dominicana y que a ti te pusieron debajo de él, cuando tú eres más feo que él? ¿Qué pasa? Mira, la relación mía y mi señora Indira Luna, que es la insuperable, todo el mundo sabe. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la red. Señores, bienvenidos a En la red. Hoy yo estoy como que más contenta que nunca. De verdad que sí. Ay, sí. Estoy envidiosa de quien tienes al lado. Ay, pero vamos a tenerlo todos aquí hoy porque verdaderamente es un privilegio estar con esta persona invitada. No voy a decir todavía porque creo que va a ser uno de mis compañeros que lo diga por allá. Ah, tú sabes que la insuperable no se pierde nuestros cortes porque ella siempre está en la red conectada con nosotros. Entonces ella dice que ella le gusta tu estilo porque tú eres muy presentadora. Por eso te estoy escuchando que quieres presentar al artista que vamos a tener hoy. Ay, 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 señores. Bueno, señores, para mí es un privilegio. Además, yo sé que a ustedes les va a encantar porque este hombre pica y se extiende por muchas razones. Y tenemos en casa, y es de su casa, Toxicroo. Lo involucramos, señores. Lo involucramos. Pero hasta yo estaba esperando que era un JC que iban a pasar. Involucration, involucration. Mira, yo como soy el productor del programa, quiero que sepan que pueden ir revisando sus cuentas, que nuestro jefe ya pasó una fuerte cantidad para que este día del amor y la amistad lo disfrutaron. Ay, mi amor, ya me cayó. Ay, yo lo gasté. De la amistad, pero ahora te deposité la amistad. Pero yo lo gasté, amiga. Me lo gasté, me lo gasté, pero con la sida. La máquina de cotorra aquí en la red. En la red. Tú sabes que si tú no estás en la red, no estás en nada. No estoy en nada. ¿Por qué duraste tanto para salir con nosotros aquí en el programa? ¿Por qué, dime? Porque ustedes me tienen muy alto. Y estamos comenzando. Ese contrato es de cinco años, para que tú sepas. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Mira, lo que pasa es que tú sabes que el programa, conforme va avanzando, yo estoy viendo que se está poniendo bacán. ¿Tú quieres los views de nosotros? O sea, que es un pariguán. O sea, porque él vino por eso. No la musa de demo, mami. Él nos probó ahí al principio. O sea, tú quieres coger los views de nosotros. A ver si ustedes se desarrollaban. Tipo la talla, tipo la talla. No, heavy. Es verdad que por ahí te han tirado de que, ay, no, yo quiero que me pongan a mí, eh. Sí, digo, apogados a una mesa redonda. Que no quieren, que no, que no quieren. No, y quieren ya mujeres. Mira, ahora nos dicen Toxi, el esposo de la insuperable. Ahora dicen Toxi y sus mujeres en la red. En la red. En la red. Bueno, pero Toxi, ven acá. Nosotros queremos entrar en materia. ¿Quién quiere comenzar uno de ustedes? Vamos a... Yo, yo, yo. Vamos a Isbelli. Isbelli, que tiene... Mire, señor. Yo quisiera que nosotros hiciéramos un tras cámara de Isbelli. Porque, mira, sabe mucho. Sabe mucho y no dice nada. Ella quiere estar con Dios y con el diablo. Dale, dale. Ella sabe mucho de la vida de Dios. Dale, Angelito Malo. Tú también estamos esperando esta entrevista. Suéltate, niñadura, suéltate. Primero, vemos a un Toxi fuera de lo personal. Odioso, arrogante. Para muchas personas, tú eres el terror. Eso es lo que dice el público. La dice la calle. Nosotros no decimos nada. Yo quiero que tú hables un poquito de ti, de tus inicios. Cómo tú eres en el hogar. Porque queremos conocer a ese Toxi humano fuera de que yo soy el que manda aquí. ¿Eh? Porque la gente dice... No sé. Son la gente. Entiendo, porque yo soy un tiquerechilin que paro riéndome 24-7. Al igual que con las hijas mías, que yo soy celoso, que me gusta la mamá. Mira, pero... La mamá, la hija mía no me gusta. Hablando de eso, está pasando... Ahora mismo le hicieron una entrevista a ella, ¿verdad? Y se habló de la relación súper chilling que tienen con la mamá. Los videos que hacen en TikTok, que son chulísimos. La confianza que lo cuentan todo. ¿A ti también te lo cuentan? A mí no me cuentan nada. ¿Cómo? Yo siempre estoy oscuro ahí en esa casa. Entonces eres celoso. Ahí todo el mundo tiene luz y de que yo llego como que se va la luz y la planta no funciona. ¿Ah, no? ¿Qué es el terror? No, ningún terror. Lo que pasa es que las hijas mías... Acuérdate que son hembras. Sí. Eso pasa. No fueran varones fuera conmigo. Eso fuera contigo, ¿verdad? Eso normal. Pero las hijas mías son muy abiertas conmigo. Y me dicen todo. Incluso cuando salen, atención, noviecitos. Ajá. Atención, pretendiente. Lo primero que hacen es mandarme la ubicación en tiempo real. Ay. Atención, Juan David. Ajá. Juan David, que está metido en lío aquí con Toki. No, Juan David. Ey, una cura, Juan David. Yo me pasé el día entero ayer loco curándome a Juan David. ¿Cómo Juan David? Viendo el Instagram de él. Porque él la mandó en historia. Pero bueno, porque yo estaba esperando ese regalo. Pero yo te voy a contar la historia de ese regalo. ¿Cuál es la historia? La historia de ese regalo es que Juan David consiguió en los pasillos de donde trabaja, del edificio rojo, esas globos, esas rosas, no sé qué, no me acuerdo. Oye, unos globos. Unos globos. Y él lo consiguió por ahí. Lo cogió prestado. Él no sabe si eran de Yelida o no. Y él lo cogió, él le tomó la foto y le dio seguimiento y ya tú sabes. Esa es la verdad. ¿Ves? Por eso es que las hijas mías no se meten con todo el mundo. ¿Ves? Eso fue un bulto. No, pero hablando como en serio de esa parte. Juan David era un bulto. Hablando como en serio porque a lo mejor Juan David le está haciendo seguimiento porque yo sí estoy en la red conectado todo el día y veo que en varios programas él la ha mencionado. La mencionó cuando se fue viral tu hija en el podcast nuevo que tiene con sus compañeros. La mencionó ahí. O sea, él le tiene el ojo montado. Es que una leche, es que una leche, es que la chamaquita de él. No, la tiene sentía. Qué bonita, linda. Él la sube. A cada ratito me estaba curando. Yo entré al internet de él y me estaba curando. Entonces, como que ahí hay un corazón. Lo que pasa es que la hija mía, tuve la hija mía que sería hasta poco. Ella tiene el mismo carácter mismo. Sí, sí, sí. Ella es reservada realmente. Sí, y no obstante eso, te lo dice el mismo. Si tú estás de nothing, como ella dice. Si tú estás de nothing, te lo dices el mismo. Pero tóxico. Ella tiene un compromisito que ella me dio. Ah, te iba a decir. Ella me echó esa carta y tiene su novio. Ella tiene la edad para tener novio. ¿Tú encuentras que él es un prospecto, Juan David, para ella? Puede ser, porque él un blanquito de leche también. Lo único que te digo, ella cuando va a vencer la cosa. Ella no con esa chelcha. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes como padres tienen con ella para aceptarle una amistad o un noviecito? Normal, él puede ser un pobre, un pobre millonario que se comporte. Un pobre millonario. No, no, mentira. Normal, que le guste, porque la mamá no tuvo ese requisito. Dije, para que la mamá me diera amor. Sí, pero ustedes saben que los dos son famosos. Ella no era famosa. No, pero ahora. O sea, tienen que tener el círculo un poquito más cerrado con los niños. Mira, el truco que usan los multimillonarios con los hijos es siempre apuntarlo a ellos en escuelas. Cara. De otro nivel. Ellos nunca lo dicen, pero yo sé eso. Claro. Ellos, para buscar el roce, son clasistas, pero nosotros no somos así. Nosotros lo tenemos ahí en un colegio regular. ¿Dónde? ¿No entiendes? No se puede decir porque tú sabes que es un peligro. O sea, que ella puede elegir a quien ella quiera y ustedes simplemente la van a guiar. Ella, ¿qué te digo? Claro está. Porque para eso corremos el rol de padre. Claro. Si no, yo no fuera un padre, ni yo una madre. Si dejamos que ella, a lo loco, porque hay que concientizar, porque son niñas prácticamente. Scania tiene 18 cumplidos. Sí. Que para mí todavía sigue siendo una niña. Claro. Porque en un año no te cambia la mentalidad. Eso es la ley que dice que ella es adulta. ¿Tú entiendes? Pero todavía es inocente. Sí. Aunque tú la veas abierta. Estuvimos compartiendo en París y ella estaba tranquilita en una esquinita. Estuvimos y se duermen. Entonces vienen otras personas y la ven, un ejemplo, con una faldita, una blusita. Pero ya ella tiene 18 años y tú la ves con un vaso y ella no está bebiendo alcohol. No, no. Entonces muchas personas juzgan por simplemente ver de lejos, pero no saben cómo realmente es el entorno en la familia. Por dentro de ella todavía hay una niña y su manera de pensar. Incluso tú la ves que ella pinta de 16, de 15 todavía. Hablando de ese tema del colegio, conversé un poquito contigo una vez de cómo ella actúa al momento de que empiezan con este bullying porque ustedes son famosos y el ataque es muy fuerte. Tanto ustedes como famosos, que es el doble, a también niños normales que viven también ese tipo de situaciones en el colegio. ¿Cómo ella lo enfrenta y qué ustedes le aconsejan en ese sentido? Eso no ha sido fácil. La gente cree que es fácil ser hijo de famoso. ¿Tú entiendes? Pero al final sufren más que los normales, que los que son regulares porque le hacen mucho bullying. Cualquier cosa que pase con nosotros se refleja en los amiguitos de ellos. Por ejemplo, mira, hay una amiguita de la pequeña, de Smiley, que me tiene de qué miedo a mí. Conforme a lo que ella ve en la red. En la red. Y ella le dice, tú tienes que ir a mi casa porque las amiguitas de mis hijas siempre van a mi casa, de visita. A veces se quedan a dormir. No sé si es por la piscina. Van a la villa y cosas. Y le gusta siempre compartir. Pero la chiquita tiene a su mejor amiga pero no va a decir porque me tiene miedo. Dice, papi, porque tú tienes una pitola, que sé yo qué, porque me ha visto en los videos o algo. O lo que se dice en las redes. Y yo tuve que ir al colegio a hablar con ella. Y en la misma línea. En esa misma línea, por ejemplo, vimos un Juan David que quizás lo hace por Chelsa. Y ojo, por Chelsa, pero él lo confesó y dijo en Sin Filtros que realmente él es una forma de enamorarse para que se fije en él porque son estrategias. Ahora, él dice, si de verdad Toxy me fuese a hacer algo me cae en el lugar. Realmente Toxy hasta qué punto es verdad o hasta qué punto puede defender a sus hijas en caso de... No, porque si tú superas y no hay una razón contundente de que yo, porque la estoy enamorando, ahora malo es que sea un acoso o que sea una violación. Dios libre. Dios libre. Yo... Dijiste algo muy puntual y Sandra le dijo que él es un psicópata por estar... No, es un personaje. Ah, ok. Y aparte de eso, el chamaquito se ve bien, no se ve mal incluso. Y es decente con su trabajador porque ustedes lo ven. Y que el tema también no es que le tiene que gustar a Toxy, le tiene que gustar a ella. Porque a mí la que me gusta la mamá la hacía, no me gusta. Yo siempre lo he dicho, a mí me encanta la mamá. ¿Sabes que también en esta misma semana hay un personaje que se llama Bolívar, Bolivitar, en una emisora comentó que hicieron una lista de los negros más feos de República Dominicana y que a ti te pusieron debajo de él cuando tú eres más feo que él? O sea, él te acabó en el programa diciendo que tú eras el negro más feo de él. ¿Cuál Bolivita? ¿Bolivita el comediante? Claro. ¿Bolivita, Bolivita el comediante? El de Mañanero. ¿Pero qué me pusieron esa lista? Pero el que sabe que yo soy un black. Aquí lo tienen. Ah, Bolívar Valera. Bolívar Valera. Ah, Bolívar Valera. Tú dices el boli. El boli, el boli. El boli es mío, pero yo soy más lindo que el boli, hermanito. Pero la rodesta es mi maliña. El boli. Que tú en la lista de feos tenías que estar de primero. Que él es más bonito que tú. Hay más feo. Y así lo dio él. Mira lo que dice Isbeli. Hay más feo. Mira. Claro. Hay más de lo que todo. Mira, le está diciendo feo. Dame si te algo. Oye, lo bueno es que yo sí identificé a lo feo y lo bonito. Y yo me identifique hace rato porque cuando los hechos hablan sobre las palabras. Además, yo creo que... Un hombre lo dice por un muerdo. Además, en el tema de la belleza, yo creo que eso es relativo. Y la belleza es muy subjetiva. La belleza no es una definición porque hay gente que le gustan blancos, hay gente que le gustan morenos, hay gente que le gustan bajitos y hay gente que le gustan altos. No, y hay personas que son feas pero tienen un estilo que mira que donde quiera que entre llama la atención. No somos locos. Eso se ve y se siente. Lo feo se ve feo. Eso se sienta. ¿Ustedes lo están sintiendo? Sí, sí, sí. Pero al final de todo, mira. Mira, dicen la suerte del feo la bonita. No, y antes de salir de eso, porque esto no dice que no dice que nada de eso. Las mujeres no son locas. La mujer mía tiene potestad de conseguirse cualquier hombre. ¿Entiendes? ¿Y por qué no se consigue otro? Es verdad. Es que eso cae de la mata y no está ante eso. ¿Y cuántos años? Te voy a decir qué define una persona bonita. Hay gente morena que molesta. Exacto. Yo soy un morenito. Clean. Se adornó su piel llena de tatuaje para verme matigar. Tú la ves que es morena que se ve hasta que llene como dicen aquí. Ay, no. Ay, Dios. No es de que desabotó nada. No tengo de que un frentón. La boca mía no es cacarreñosa. Entonces, al final... Y la mejillita, tú sabes que esta es la mejillita de la mejillita. Yo digo que por eso es que en los medios critican tanto a Cristian Casablanca porque él critica tanto que es lo otro que es feo y él no se ve. La nariz de Cristian es fea. Y ven acá, yo te voy a decir una cosa. Ay, ay, te jodiste. Me importa, Cristian. Mira, tú sabes algo. Te voy a traer al maestro con esa valla. Yo estaba con él en otro programa. Pero va hasta mañana. Dale, que te voy a acabar. Mira, escúchame. Ay, ay, tú no sabes lo que te estás tirando. Yo te voy a decir una cosa. Yo defino a la gente es por sus hijos y las hijas de Toxi son lindas. Sí. Son lindas. Claro. Bueno, el disbelo no lo ha mostrado pero el niño es lindo. Ay, gracias. Muchachos. Y es casi a los hombres que salen los hijos. Salen más los hombres que las mujeres. Dentro de ese mismo ámbito, tú sabes que vemos muchas personas que te critican. Tu manera de vestir, que el delivery. ¿Por qué tú crees que tanto ataque? Si realmente, en lo personal, yo veo que tú te vistes bien y no son dos pesos que Toxi gasta en su vestimenta. Entonces, ¿por qué tú crees que tantas personas te acaban por ahí? El que más se quilla de eso es el dueño de la tienda cuando me dice el delivery. Dice, diablo, con todo lo cuarto que ese tipo me gasta aquí. Mi amor, te digo algo. Te digo algo. Cuando Pepín me critique, Mequillo. O Cuando Bonetti, Rainieri. Un infeliz detrás de un teclado. Ay, delivery. Me dijo, pero es desde el colmado que tú me estás escribiendo lo que el diablo. Es un mismo delivery que me estás escribiendo. Mira, muchas personas desde que iniciamos este proyecto en la red empezaron también como a criticarte. Bueno, empresario ahora quiere ser podcatero también. Yo soy lo que me da la gana. Exacto. Al final del día. Yo quería que tú vinieras a decir eso. Al final del día, mi tiempo, yo lo domino yo. O sea, ustedes tienen un 8 a 5. Yo hace rato. Yo quiero que tú me lo repitas porque eso que dijo él, yo lo digo hoy en un lugar donde, ah, pero es que ahora de, de, y que cantante, y que empresario, yo soy lo que me da la gana. Yo soy multipacético. Yo creo que tú se lo digas a esa cámara así, así. Dígaselo. Yo no soy el delivery, soy el dueño del colmado. Motherfucker. A la gente le encanta eso. Yo no soy bocatero, soy el dueño del edificio. Exacto. Para que te saques de la mente. El edificio más blanco del país. Claro. Todos tienen su color, nosotros somos el edificio blanco. Para que ustedes sepan. Al final del día, al final del día, oye, van a hablar. Porque hablan de Jesucristo que fue el hombre más bueno. Al final del día. Oye, lo crucificaron, oye. Y yo todavía estoy vivo. Es verdad. No, no se pueden sofocar. Yo no le voy a comentar nada de eso. Mira, es que al final del día, como tú dices, tú estás trabajando. Yo lo que estoy trabajando. Tienes tus inversiones, tienes este edificio, y muchas cosas. Claro, honradamente. Exacto. A lo mejor que estuviera atracado. Ya lo sabes. Azarando, violando a mujeres. Además, dándole espacio a otros para que sigan creciendo y proyectándose. Usted no lo está haciendo. Pero te voy a decir algo tóxico. Yo no sé por qué la mayoría de los dominicanos, porque no quiero decir todo, ven a un dominicano teniendo éxito como un duro. ¿Qué les molesta? Se llena. Que es multifacético. Les molesta a tú también. Pero eso de boca. Lo bueno es que eso de boca cuando venga uno. Hay en lo puesto a fulano. Ahí sí lo alaban. Déjame decirle algo a ustedes. Señores, déjame abrir un paréntesis. Hablando de los haters. Gracias, papá Dios, porque hay que dar las gracias. Claro. Porque tú te imaginas que esa gente tengan una pistola en la mano y te la detonen. Los haters dominicanos son diferentes. El hater dominicano te cuquea para ver si tú te quillas, pero ellos te quieren. Sí. Cuando te ven en personal hasta te lo dicen. Entonces, yo era fulano el que te monté. Te monté tu pila, qué sé yo qué, para ver si tú te quillabas. Oye. Gracias a Dios, para que tú lo sepas. O sea, no son haters de verdad. Son gente enchinchadora porque este país se cataloga así para la cuerda. Está llena de gente de esa. Y si tú le cogiste la cuerda, tú supiste. Es que se le ha dado mucho protagonismo porque uno suena cuando hace eso y la gente lo hace a veces de mal para eso mismo. Para que tú le prestes atención. Mira, eso es tan verdad que yo me acuerdo cuando yo me metí en un problema que no lo voy a traer la colación aquí, que yo recuerdo que ellos, los mismos que me tiraron hoy por hoy en mi comunidad la que me escribe, la que me apoya. Yo los tengo en un team que se llama el team Aden en WhatsApp. Ah, tú también tienes team. En WhatsApp. Pero ese team no viene de ahora. Yo lo tengo en WhatsApp y es de verdad. Porque los teams vienen cuando ahora todo el mundo quiere tener team. No, yo tengo... ¿Sabes lo que pasa? Que los mismos artistas son los que han buscado que el hate sea más fuerte porque cuando le dejan mensaje bonito no le responde. No le responde, verdad. Es la costumbre. Tú ahí sí le respondes. Tú me estás entendiendo. Es verdad. Oye, déjame decir la moraleja de eso. Oye, que lo que sucede que asemella una gotica. Si tú tiras una cubeta de leche ahí y le cae otra gota de leche, ¿qué tú haces? Se queda igualito, ¿no? Y cuando le cae una de café, la vida es así, mija. Eso es así porque que ese es la manzana podría. Por eso es que te molesta al tú no hacer nada y que alguien te quiera tildar de lo que tú no eres. Mira, dentro de eso una pregunta muy importante. Tú te consideras un hombre exitoso y bendecido porque muchas personas hacen muchas cosas a la misma vez y no les sale bien. Sin embargo, tú te has enfocado en ser artista. Mira cómo echaste adelante a tu esposa. Te pusiste a construir también producción. Ahora estás en esto. Tiraste un libro. Excelente. ¿Tú sabes por qué? Todo se sale bien. ¿Cuál es el éxito de Toxie? ¿Cuál es el éxito de Toxie? Mira, Marlon, el éxito mío está en que sé agotar los procesos y no me desespero. La paciencia. La paciencia, la calma. Todo en la vida se logra con calma. Y a las cosas, las personas quieren ponerle fecha y las cosas no traen fecha. Cuando tú naces, tú no sabes cuándo te vas a morir. Ya tú sabes. Y tú en el proceso tienes, nace, crece, te reproduce, tienes hijos y tú no sabes la fecha todavía. Entonces, ¿por qué tú quieres poner fecha a los proyectos si fue un proyecto que nació? Las cosas no pueden tener fecha. Es verdad. Por eso tú te desesperas. Porque quieres que sea más raro. No, no es cuando tú lo digas, es cuando el momento amerite, cuando el público lo diga, cuando lo decida. Otro factor que yo he visto en ti es el no sentir carencia. O sea, cuando tú estás en un proyecto yo me he dado cuenta, no son los 20 pesos que entran en el momento, es lo que uno ve más allá y la gente siempre quiere ver dinero ahí y eso toma sacrificio porque tú lo sientes en abundancia y que va a llegar y tú trabajas para eso. Por eso es que él dice que no hay fecha y es tanto así, o sea, es verdad y es tanto así que tú no le puedes poner una fecha a algo porque cuando tú le pones una fecha y vivimos en una época tan acelerada, tan acelerada, de desespero, que lamentablemente tú quieres avanzar como acorde como lo que está en las redes sociales porque aquel lo hizo, porque el otro lo hizo. Los tiempos son diferentes, tú no sabes cuánto tiene aquel esperando. Y nadie sabe cuántos años tienes tú ahí para lograr lo que has logrado. O sea, mira, diste en un punto que yo siempre lo he dicho y es la paciencia y la sapiencia, las dos miradas. Quiero aprovechar esta plataforma y no es por lamberte porque tú sabes que yo no te lamberte. ¡Ay, no! No, me entiendes. No, me entiendes. Pero a mí no. Pero quiero aprovechar... Claro que le lamberte porque a él le trajiste chocolate y al productor le trajiste el lucro. A mí son el de todo el mundo. Gracias. Cuanto el mundo me ha explicado. Ella no está fría conmigo. Pero esto es algo serio. Mira, quiero aprovechar esta plataforma porque hay muchas personas que te acaban diciendo que tú quieres copiar que afoque, que tú quieres ser esto, señores, Toxicrow es el pionero en esto de YouTube, de las redes sociales, de todo. Y me gustaría que tú hables de eso porque hay muchas personas que lo desconocen y quieren ponerte a ti como envidioso, como copión y no es así. Y ayudado a mucha gente y vamos a aprovechar para que la gente sepa de verdad quién tú eres. Pero él no lo va a decir por ellos. Simplemente darlo para motivar. Mira qué fácil. Yo quiero que lo diga. ¿Y si estoy copiando qué? Porque lo bueno se copia. Porque al final del día... No estás copiando nada. Yo no te copio... Incluso hasta el nombre diferente porque si tú te fijas, esta es la tendencia que se está viviendo hoy en día. Sí. Porque, ¿qué te digo? Ya la televisión convencional ya no se beca. Ya no se beca. La radio no se escucha. Entonces el internet abarcó todo en una sola cosa. Y va para el mundo. Esto es radio o televisión. Sí. Pero tú le abriste YouTube a pila de gente. Tú ayudaste a... No, antes de eso nosotros éramos los que salían en YouTube y que... ¿Estás entendiendo? Haciendo, afronteando con el fronte. Mira, eso es tan verdad que yo fui a varios programas de televisión aquí y me dijeron veo que estás con Toxy quédate ahí porque él es el que nos ha ayudado aquí en los programas. Y en varios programas no los voy a mencionar porque no quiero mencionarlos pero me dijeron él nos ayudó aquí en todo lo que fue la plataforma de YouTube. Y también quiero agregarle que mucha gente no lo sabe pero Toxy fue una de las personas que ayudó a Foken cuando le estaba iniciando. Sí, claro. O sea, la gente tiene que saber también que Foken ha tenido telemicro por eso quise decirlo porque él se queda callado y las personas tienen un mal concepto de él. Porque la gente quiere ver todo lo malo siempre. Y además él se comprometió yo tengo una bebé él me va a ayudar en el YouTube de mi hija No está comprometido. El de mi hija. No, no está de eso la doy al que la tiene porque ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este estudio? Lo inincorporal. Y el de Santiago Matías. Santiago Matías. Aparte de eso se la doy al que la tiene porque ellos la tienen. Nunca se ha visto egoísmo de tu parte. De verdad que las personas deberían de tomarse un minuto de su tiempo y antes de estar dedicando el heistón a leer el libro de todos y que dice demasiada cosa dura. Y que hay que analizar que te digo mira nosotros somos dominicanos señores un país tercermundista pequeño casi una isla porque casi una isla porque si Puerto Rico es una isla y Cuba es una isla este casi una isla porque somos casi del mismo tamaño. Somos muy poco casi somos 12 millones de habitantes señores vamos a unirnos juntos nosotros para seguir teniendo fuerza mira como está El Salvador que eso es un ejemplo un ejemplo yo no te sé decir de cuánto es la población de El Salvador pero un solo hombre 6 millones menos el doble nosotros somos el doble podemos seguir y el dominicano tiene algo que es igual que Puerto Rico mira Puerto Rico un puntito un puntito es verdad y mira lo exitoso que nosotros también somos así tenemos lo más fuerte que la influencia esto es un puente ante el mundo ahora mismo somos puente pero siempre ha nacido pero que ahora la fuerza está más grande el dominicano la dominicanidad es muy fuerte por eso que el Bori esto es como la zona franca de los puertorriqueños ellos mandan su música para acá para que le dé y le impulso mundial es increíble mira es increíble una plaza buena tú llamas para Italia para España para donde sea y lo primero que te dicen es yo trabajo con un dominicano que se abre que estás en Dominicana que bueno pero no sé qué aprendí a comer esto pero mira ustedes cómo se sienten aquí total como en mi casa literal y pelean por este país mira tú eres venezolano y tú eres venezolano y pintan dominicano totalmente ¿sabes por qué? porque el cariño que da el dominicano por eso que yo no lo tomo mal eso de que de ser gay y cosas porque yo sé que eso es de boca claro si te pasa algo lo primero que te vamos a defender somos toditos nosotros es lo que te digo entonces yo sé que eso es una pantalla pero al final del día yo le quiero soltar a los dominicanos que esa energía que lo usen en lo negativo úsenlo en lo positivo y tú te vas a dar cuenta como la vida le va a cambiar si yo pude ustedes pueden yo vengo de abajo del puente de cogepela mi familia nosotros veníamos de lo más de lo más para abajo de abajo al lado de una caña en Gualey abajo del puente zona de peligro y mira donde hoy en día estamos y quizás y yo leí ese libro tuyo donde tú comenzaste a hablar del primer empleo que tú tuviste y fuiste escalando cuando tú veías con chale pero fulano gana más déjame yo cojo un curso que no era ni adivinando él estaba también cogiendo curso tú me estás entendiendo hablamos de la parte humana de Toxicro pero queremos también hablar conocer también ha pasado muchísimas cosas con Indira y en estos últimos tiempos nosotros no les vamos a dejar los views a nadie y se decían que ustedes estaban en problemas que había un proceso de separación y el día de ayer el día de los enamorados los vimos muy juntos compartiendo besándose en redes sociales y todo el mundo se puso feliz o sea quiere decir que están en sana paz sana paz que pasa mira la relación mía y mi señora Indira Luna que es la insuperable todo el mundo sabe pero quizá hay países que no están viendo que no saben por eso yo siempre trato de decir las cosas como son siempre ha sido una relación fuerte porque Indira y Enrique se aman pero Toxicro y la insuperable son cargas negativas son cargas polos medio opuestos no tan opuestos porque tenemos colaboraciones que han sido exitosas yo mismo le introduje a la carrera tú entiendes yo soy quien le manejo la finanza a nivel de música y muchísimas cosas quiere decir que no son tan opuestas pero el carácter de ella como mujer y el mío chocan eso me lo digo puntorona mira ustedes tienen que tratar de arreglar su relación en cuanto tú tienes que separar Enrique de Tóxico y ella la insuperable de Indira la parte laboral pero nos llevamos súper bien y que realmente que en la parte laboral ahí es que más se deberían de amar porque gracias a ambos han crecido como artistas y nunca ha habido un problema de finanzas de que te faltan un par de pesos en los porcientos todo el dinero pero yo entiendo él dice un punto que te voy a decir una cosa es lo más difícil yo creo que lo más difícil y eso quiero que me lo digas porque yo creo que lo más difícil es separar y decir soy Toxicro pero ven acá y soy este personaje y este personaje y cómo separas esos dos puntos porque son muy estrechos son muy estrechos eso es con la profesionalidad porque yo soy un profesional o sea yo sé de manejo y he manejado personas que no son ni familia mía imagínate cuando es una mi pareja por eso yo le defiendo tanto el dinero a ella porque yo sé que eso se le suma al patrimonio de nosotros le puedo decir algo mira por eso es que muchas relaciones no avanzan no progresan en la vida así mismo porque a veces la pareja envidia al otro claro Dios mío ustedes han crecido tú no tienes envidia a ti no te importó ella empezó de cero y yo a la sala de ella no fuiste machista mira tú fuiste machista mira yo hasta me engrego diciéndote eso porque a veces uno está en una relación donde el marido desde que te ve florecer te envidia y tú levantaste a esa mujer la pusiste en lo que ella notaba porque ella no estaba encantada si yo le veía el don de fashion fashionista porque ella es fashionista esa mujer a nivel de ropa es su fuerte y por eso ahora son quienes son y eso deberían aprenderlo muchas personas y que es una verdad lo que dice Beli porque te voy a decir algo tú sabes que es lo que más sobra un hombre machista que no quiere ver a la mujer crecer eso sí no estar debajo de él hay mucho así o sea tú sabes que otra cosa el ego el ego es muy fuerte porque muchas veces tu pareja crece tanto que quizás hablan más de esa persona más que de ti como ha pasado conmigo a nivel musical entonces el ego a veces te da y controlar el ego es difícil en alguna pareja eso es una carrera si vimos también hace un tiempito que había un inconveniente con la mami Jordan pero en esta ola de red social ustedes la aceptaron en vivo que estaba haciendo y o sea hay un perdón entonces con la mami Jordan si se podría decir que si porque oye que lo que pasa al final del día al final de la jornada ella no me mató ni un hijo ni a ella y se entiende su manera de ser de ella porque todo el mundo lo sabe ella usa las cosas como contenido yo soy el productor pero que bueno que me lo dices porque ahora si puedo traerla bienvenida porque al final del día ni mi esposa se va a molestar ni yo tampoco mira y mucha gente por esa actitud tuya tan inteligente dicen que fue que fue eso que fue eso y ahora se quedó callado y estaban poniendo en duda de que de verdad eso no había pasado dame un aclarando en cuanto a eso señor rica ustedes querían una dama me voy a notar como un verdugo y que ella se victimiza y yo el verdugo porque al final del día las damas son las damas un pleito mira cuando tuve un hombre peleando con una mujer automáticamente le caen al hombre aunque el problema lo busque la mujer y voy a tirar un poquito más a tu lado en ese momento cuando pasó la situación que ustedes tenían a ella le pasaron muchas cosas y capaz mucha gente te tiró a ti pensando que lo que le pasaba a ella lo hacías tú me entiendes porque a veces lo que trabajamos dentro de medios de comunicación no sabemos ni siquiera tenemos y no tenemos el control de saber quien es enemigo de uno sin uno saberlo me entiendes y mami jordan además de ser tan controversial tiene muchísimos enemigos en ese momento asociaban las cosas que le pasaban a ella contigo porque el problema era el más reciente pero tú no tienes nada que ver con eso eso es bueno y aparte de eso ella como persona también es así o sea ella discute con la gente y al otro día ella misma ya en panadería porque eso fue lo que ella hizo ella misma se metió en el like de nosotros y nos faltó al respeto y pidió que se subiera y ir a normal porque al final del día mira yo con Crita en Casa Blanca los otros días nos retirábamos un pinche y nos estábamos nos tripeando maestro porque no nos mataba a nadie ni caímos preso a nadie tú entiendes es que hay cosas que merecen perdón porque son pleitos de palabras total y que ahí entra la diferencia entre Toxic Grow y Enrique Enrique tiene su familia Enrique es padre tú me estás entendiendo independientemente él no puede coger un pleito por la locura de otra gente por la presión social y muchas veces y la gente puede decir una cosa una de las mejores parejas en organización en manejo y todo lo tienen ellos la insuperable y Toxic Grow porque hay muchas mujeres que nada más para hacerlo de maldad no es porque le guste un ejemplo a Toxic Grow nada más para decir yo estoy con Toxic Grow el esposo le estoy que está con la insuperable sí porque en realidad fue así el pinche vino de ahí porque el pinche vino de Indira porque nos hablamos amigo todos pero que eso fue algo que se salió de control pero gracias a papá Dios y el que es inteligente sabe afrontar ese tipo de situaciones y lo mejor de todo que la insuperable ha recortado su círculo porque lamentablemente ya al nivel que ya está no hay amigos mira que no molesta lo que hicieron sino que lo hagan público sí mira en otro orden de idea pero eres fuerte sabemos que Toxic eres una por el poco tiempo que tengo conociéndote veo que eres una persona súper protectora eres fiel creyente del buen corazón de la gente lo defiendes y no estás estás en contra de lo malo muchas personas se preguntan bueno Toxic porque siempre anda armado en un país que evidentemente ahora mismo está sufriendo una delincuencia súper alta entonces bien en el tema político tú te verías en un tiempo ejerciendo algún algún puesto político si tú superas que no y lo digo a boca llena y sin temor a equivocarme y que me caiga la saliva en la boca como dice el refrano oye ¿por qué no? porque se depende mucho de la opinión pública cuando tú dependes de la gente al 100% por más que tú tengas porque si yo te pongo el ejemplo Luis Sabinadel que es el presidente actual es nuestro gobernador el mandatario él es presidente en todos sus negocios el que no sabe él y su familia son los dueños de la OIM de la universidad OIM son los dueños de muchísimos de una cadena hotelera grandísima son dueños me parece de Arayet ¿cómo que se llama? Arayet tú estás viendo que son empresas muy multimillonarias todo lo de él su patrimonio su patrimonio de familiar se lo van a ligar con la política total por más que el diga que no aunque no venga de ahí es verdad ¿por qué reelegirse entonces ahora? porque el poder es bueno porque el poder le gusta a todo el mundo es porque tú lo pruebas es un sabor dulce ¿tienes alguna contienda política? o sea ¿estás con algún partido político? yo me ligo mira ¿qué te digo? muchos amigos políticos muchísimos tengo principiantes los alcaldes casi todos los alcaldes de Santo Domingo todos son amigos míos y han sido desde antes de ser alcaldes y el que está ahora todos amigos personales que yo me junto con ellos pero ¿qué sucede? el cargo político te crucifica demasiado demasiado y la opinión es tan diversificada que te vuelve loco la política es como la religión es verdad tú puedes hacer lo que tú si tú en el barrio de al lado hiciste la calle y en el de al lado no lo hiciste te matas eres malo eres malo porque no lo hiciste porque no hiciste la que está aquí pero viene en proceso pero ya te acabaron y no hay no hay no hay vuelta atrás ya después que digan todo lo que digan de ti ¿cómo lo remedian? ya lo dijeron ya te tacharon con una X imagínate tú un político por eso tú no lo ves en la calle cuando terminan su cargo fíjate tú no has visto ni un presidente ni un alcalde porque viven viven ocultos de que lo confronten es verdad fíjate ¿cuándo tú has visto a Hipólito en la calle? a Danilo a Leonel a cualquier alcalde al cañero que era amigo mío yo nunca lo he vuelto a ver ¿tú entiendes? Manuel Jiménez que tú sabes que es compositor y el alcalde actual cuando el de ese alcalde ya se ocultan y es porque temen a que lo confronten y es un peligro al final del día entonces no me gustan esos cargos que dependen de votación porque van a decir de cualquier cosita tú estás ahí por mí incluso cuando a mí me lo quieren decir los fanáticos que yo no vaya al estudio a grabar y a promover pero que si te lanzas como político ganas porque la gente te quiere mucho yo puedo ganar para que tú lo sepas es fácil tienes muchos jóvenes que siguen tu trayectoria tú eres su ejemplo a seguir de verdad que te admiran tanto por la música porque sabemos que Toxicro es uno de los primeros aquí en el género urbano te admiran por lo que has logrado construyendo edificios todo eso basado en eso basado en eso que tú has dicho de lo que eres lo que has hecho y todo esto que no te entras en la política en tres palabras ¿cómo se describe Toxicro? en tres palabras inteligente usted es muy inteligente usted ¿qué te digo? soy como son tres palabras quisiera quisiera que hubieran cien para decirle aquí pero nada más son tres la primera es inteligente real o sea real hasta el cien y te voy a definir cada una inteligente real y ¿qué te digo? déjame decirte una que es importante yo siento que tú eres humilde visionario viene con la inteligencia también viene con inteligencia aunque mira no es lo mismo ustedes tenían que dejar tóxica y la humildad viene con la realidad humilde viene con ser real para definirte entre al cero se me complica un poco como si fuera yo te dijeron una cuanta inteligente real y humano yo soy ¿tú sabes por qué? porque soy un tipo que me molesta que le hagan daño a la humanidad por ejemplo por eso es que yo soy así con los atracadores que cuando hay un atraco cuando hay un abuso me quiero meter yo he buscado la mayoría de los problemas que me he buscado me lo busco por un tercero no por mí porque gracias a papá Dios yo soy un hombre de respeto y nadie quiere irrespetarme pero cuando irrespetan a un tercero es que yo me cruzo a propósito de eso que estás diciendo yo creo que me acabas de dar una idea y como contamos en el edificio blanco que es el edificio de Tox y nosotros podemos crear un proyecto social que vaya al humano porque tú vendes mucho eso no solo que lo vende ya va no solo que lo vende no solo que lo vende sino que yo que he estado ahora y no lo había vivido sin él decirlo o sea sin él describirlo él lo manifiesta con acciones y hechos no necesitas hacer muchas cosas para demostrarlo y en el poco tiempo que tengo yo trabajando aquí con ustedes y con Toxi él lo demuestra con pequeñas acciones él nos escucha a todos él nos pone a todos él va en función y siempre hay un entendimiento y esa es la parte humana que él muestra como persona espérate va va no solo eso mira como a mí me atracaron y ese hombre estaba todo el día ven vamos vamos él quería coger el pleito para él tú me estás entendiendo como vi el video y el mismo Dani también o sea que no es de la boca para afuera que lo está diciendo es con ejemplo y solamente las personas que están en su entorno conocen al verdadero Enrique yo le iba a decir eso y de manera honesta te voy a decir algo con honestidad yo entiendo que tú no reflejas quién tú eres de verdad eso es uno de mis problemas yo sé que la gente es muy crítica muy mala porque de verdad prejuician pero si te conocieran porque yo a ti no te conocía ni veía como esa forma que yo veo que reflejan en las opiniones y yo te conocí yo dije quiero trabajar con él cuando lo conocí yo nunca tuve ninguna mala percepción de él yo tampoco ni X ni Y como tenemos las mismas mentes iguales se atraen independientemente de todo y no hablo en relación sino hasta en amistad y yo nunca tuve un mal pensar de él al contrario siempre lo vi como un hombre visionario exitoso inteligente y no mira para que tú veas que uno mismo atrae la cosa porque a la primera que a mí me dijeron vamos a trabajar con todo y yo dije vamos para allá porque me gustan las personas con resultados tú me estás entendiendo y nada más de yo ver cómo él subió a su esposa yo sé que tiene visión y te voy a decir algo tóxico antes para que tú el entorno que te rodea si la gente supiera las personas inteligentes capacitadas y de renombre que son forman parte de tu entorno o sea hay gente que se sorprenden de eso pero cuando uno está contigo y ve quiénes son las personas que tú te ha ganado el respeto es de admirar porque no son cualquier gente no son cualquier gente y eso tiene mucho que decir yo creo también que el público en la red tiene que conectarse no solamente con nosotros sino con Dios porque recuerdo cuando conocí a Toxy se lo comenté por una anécdota personal que yo lo vi en un video que él te hiciste llorar por un problema de otro de otra persona creo que se le había caído la casa a alguien y saliste llorando no recuerdo y yo decía wow me gustaría trabajar con él y que Dios lo hizo solo o sea yo dije este chamo tiene todos los recursos como para impulsarlo y mucha gente quisiera estar cerca de él y ahora mismo y fue años atrás fue años atrás esto fue cuando yo llegué al país exactamente hace 7 años y si tú supieras para que tú veas y te voy a decir algo es que papá Dios pone todo en su lugar y eso no de boca eso no de boca por ejemplo tú ves estos equipos que se están formando no somos nosotros estamos encargados de unir las piezas pero las piezas papá Dios las tiene todas ya él tiene su rompecabezas formado y nos dio a nosotros uno deformado para que nosotros lo formemos imagen y semejanza a lo que ya él hizo cuando ustedes comprenden o nosotros porque a mí me pasa igual comprendemos el porqué de las cosas es que nos motivamos y seguimos creciendo por ejemplo hay personas que puede ser que van a abandonar el barco porque creen que el barco ha durado demasiado para poder llegar a la orilla la paciencia a lo que tú hablabas y hay que tener paciencia y calma y las fechas hay que borrarlas porque ¿qué tú sentirías si yo te dijera bueno tú te vas a morir en tal fecha ¿te gustaría saber esa fecha? eso me amarga y no hago nada a la final tú te desencanta y puede ser 100 años y tú como quieras ya sabes que tu vida tiene fecha cuando a un proyecto tú le pones fecha por ejemplo hasta un edificio cuando yo lo estoy haciendo yo lo hago sin fecha por eso yo hago edificios para renta porque yo soy el dueño y ser el dueño pero cuando hay un propietario un tercero que ya te da un avance de 10 mil de un 10% ya el dueño también y tiene que aguantar todo lo que piensa todo lo que quiere toda la vaina y te sale mal el proyecto porque ya tú metiste un tercero a pertenecer al gremio cuando acabamos de terminar entonces eso hace que te salga mal entonces todos los proyectos de vida porque todo es un proyecto de vida tú levantaste de tu cama un proyecto de vida porque algo tú vas a hacer de que tú te levantas tienen fecha pero tú no puedes ponérsela tienes que dejar que sea papadillo que marque la fecha y tú te vas a dar cuenta que el triunfo puede ser pasado mañana porque hay triunfos así pero también se puede acabar la próxima semana también y mientras más dure para llegar más durabilidad va a tener el proyecto de vida porque que la vida es así si tú te fijas mira yo soy de lo que pongo de ejemplo que un carro la luz de un carro llega muy corta ¿a dónde llega? cuando tú prendes tu carro la luz tú te puedes ir caminando tú dejas el carro prendido ahí y va caminando y dices bueno la luz me da me da me da llega hasta aquí ya no un kilómetro menos de un kilómetro no ¿cuántos kilómetros tú haces con ese carro? tú haces hasta 100 kilómetros con un carro que tiene una luz que nada más alumbra a menos de un kilómetro entonces el ejemplo de vida está ahí con menos de un kilómetro tú puedes recorrer más de 200 kilómetros entonces ese es tu ejemplo de vida y eso no quiere decir con lo de la luz tú no vas a llegar y no es nada más limitado tú entiendes es un ejemplo eso no quiere decir que tu visión sea corta que sea corta tiene que ser larga es que tú vas trabajando a esa visión grande que tú tienes en el tiempo de Dios porque tú sabes que tú vas para Santiago y tú sabes que va a llegar entonces así mismo es el éxito tú tienes que decir voy a llegar porque tú vas para Santiago y la luna más llega hasta el frente de tu casa y con esa misma luz no es que tú le pones la luz de aquí a Santiago tú llegas con esa ha llegado un momento porque hay que recorrer el camino para poder llegar ha llegado un momento en tu vida tú que eres tan exitoso que tú mismo como que dices bueno ya este proyecto siento que ya no va a dar para más tengo que como tú haces eso como tú lo organizas tú haces un plan a largo plazo a equitiempo y de ahí es que tú te vas reorganizando para coger otro hay dos maneras de combatir con eso porque acuérdate que hay un proyecto conforme a lo que valga el proyecto porque un proyecto como este ambicioso tú no puedes ya desbarastarlo ay yo no lo veo sentiendo a veces no eres tú son los terceros y tú tienes que deducir en el momento exacto quién es que tiene el problema porque un problema es como cuando tú haces una ecuación matemática tú tienes que sacarle ve dónde está el problema cuál es la variable porque si todo marchaba bien y tú metiste a perencejo o a sutanejo y se te cayó el proyecto quiere decir que el problema no eres tú el problema la variable el que entró que te vino a cambiar las cosas entonces todo merece una oportunidad en la vida todo por eso hasta hasta las mujeres a veces cuando le pegan cuerno cuando pega cuerno o viceversa se le da una oportunidad y a veces se arregla la cosa tú te fijas incluso una canción que no se pega cuando tú haces el remix se pega el remix tú entiendes se pega la remezcla y es por eso todo merece una oportunidad mira la gente quiere saber con tanto trabajo con tanto esfuerzo que realizas para mantener tu vida con tu familia cómo se conecta Toxic con su hija con su con Dios perdón cómo yo conecto con mi familia con Dios con Dios cómo te conectas con Dios bueno para mí papá Dios en todo en primer lugar mi familia es muy cristiana mi tía que es la inmaculada de la familia que es una una santa se puede decir porque pasó su vida entera en la iglesia católica para que no vayan a creer porque todas las iglesias yo sé es creer en Dios al final del día es creer en Dios inculcar ese criterio esa doctrina ese modo de pensar porque usted tiene que saber que este mundo no se hizo solo total y esa fuerza positiva te lo dice esa fuerza te lo dice te lo dice te lo dice existe algo más allá papá Dios quien es mi vida te digo algo hay personas que todavía no le han llegado a ese sistema porque en la iglesia ven a papá Dios como que el salvador es el que me va a salvar yo no lo veo así yo no lo veo así hay mi salvador tú no fíjate quieren algo a cambio de él y tú quieres más de lo que él te ha dado y que Dios mira Dios conoce los corazones de cada quien el tema no es como tú te viste ni con lo que tú cargas sino es lo que tú tienes dentro de tu corazón y eso es lo que tú has demostrado claro y oye oye que lo que pasa mira ellos van a pensar que Dios es un ente un ente de carne y hueso eso no va a pasar nunca porque el que se murió no lo vio nunca ni tú lo vas a ver tampoco tú te vas a morir igualito y no lo vas a ver nunca porque que es en uno que está esa fuerza positiva está dentro de ti dentro de ti entonces ¿qué sucede cuando tú lo sacas flote? porque yo soy de los que dicen tengo años diciendo yo tengo contacto directo con papá Dios y todo lo que tengo y lo que me falta por tener porque esto es un demo de lo que yo tengo lo conseguí ahí y lo seguiré consiguiendo porque yo conecto mucho con él con esa fuerza positiva y el universo no ve que hay gente que hoy en día ya los que son milenios le llaman universo sí porque no están ni que no van a la iglesia ni nada ni se le mete que alá que papá Dios que el Bud que ¿cómo es? Buda la fuerza positiva entonces ¿qué sucede? la ley de atracción es 100% positiva 100% y es porque de la mente tuya tú la envías ahí arriba y vuelve para atrás ¿tú entiendes? pero si le pusiste un pero un solo pero ahí mismo ahí mismo eso es falta de fe falta de fe ¿qué es lo que es la fe? la ley de atracción es la fe tú sabes que enfatizar algo viendo quién es Toxicrow hay muchos jóvenes que hoy en día le han lavado la mente con la famosa Illuminati que hay muchos artistas vamos a decir malos Boris que lo mencionan mucho pero lo ven mal como mal de que Illuminati no pero déjame yo decirte una cosa que hay muchos jóvenes que piensan que esa esa secta yo no tengo mucho conocimiento de eso porque no me interesa otro segundo tema muy profundo no me interesa pero vemos a un Toxicrow que está hablando de Dios a una persona que no está mencionando nada de esas creencias y es exitoso ¿tú me estás entendiendo? ¿tú sabes dónde nace la palabra Illuminati? la gente cree que es mal eso de que Illuminati Illuminati quiere decir que tú estás iluminado tú no ves que el que sabe le dicen tú está claro y el que no sabe le dicen tú te oscuro tú como que te oscuro de eso sí pero tú sabes por eso esa es la lógica y por eso que vivimos también en un mundo distorsionado pensando dándole nuestras energías a gente y que no este es una bruja y ya te va a decir una gente que es pensante y analista desde pequeña puede decirte a ti vas a ser exitoso creo que dentro de una semana te vas a caer y te caes porque tiene la mente son dones son dones vuelvo y reitero la fe el cristiano le llama fe a la ley de la creación sí 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 y a Dios le llama al universo le llama Dios exacto tú entiendes entonces es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es un tema complicado un tema profundo pero yo sé que todos los que están en la red con nosotros quieren seguir ahí una segunda entrevista pero yo te voy a comprometer ahora aquí para que tú cierres el programa porque vamos a hacer y vamos a explicarle a la gente mira esta entrevista comenzó de una forma y terminó de otra como terminó de otra yo le prometo a ustedes que vamos a seguir luego no sé en par de semana o algo para no cansar tampoco creo que de las entrevistas que yo he visto tuya esta es la más orgánica la más chula y la que más la gente va a conectar porque está hablando con la esencia de toxicología claro y se puede hacer un tema a debatir hablando de lo profundo y de dónde nace todo lo mío porque que al final en mi libro yo lo dije yo lo puedo redactar aquí total podemos redactar el libro yo busco un día mi libro y lo redactamos de dónde me nació cada cosa ay me encanta entonces así la gente va a ver porque a mí me gusta siempre abrirle una posibilidad de que tú lo puedes lograr porque que es lo que se quiere una esperanza la juventud se le da un ejemplo de vida quiero que cierres con eso tú lo puedes lograr tú lo puedes o sea después que cierres y nos invites obviamente a ver en la red porque los tienes que invitar tú tienes que invitarlo no está en nada eso le sale automático y a la gente también ya le gusta eso es memoria muscular se llama eso si no estás en la red no estás en nada tienes que dámelo pero tú puedes decir antes de finalizar a dónde las personas pueden conseguir tu libro porque de verdad está muy interesante y me gustaría que muchos jóvenes cuesta ya saben y cuesta déjame abrir un paréntesis quiero felicitarlo como aquí gracias porque son un equipo profesional que se supieron acoplar muy rápido y a todo el mundo aquí en este edificio me dejaron boca abierta porque esa manera con la que ustedes se comunican y con la que ustedes fluyen no es normal no es normal ustedes lo ven normal pero yo no lo veo normal que la gente pensara que lo conocemos hace mucho y no está hablando a alguien que tiene visión claro y no obstante eso Marlon a ti principalmente como productor del programa tienes la paciencia la inteligencia y la elocuencia lo puse en una foto hace dos días eso viste es que sea más ley de atracción lo puse en una foto porque yo vi que como esta chica brega con mujeres tú tienes el talento que yo tengo porque tú llevas al éxito a las mujeres cuando un hombre hace una mujer exitosa es muy grande porque tú agarras y estas mujeres que te copien las cuatro te copian igualito y normal si Marlon está ahí yo voy digo y qué es lo que tiene Marlon cuando yo no te conocía digo y qué es lo que tiene tal Marlon que a estas mujeres le copian al 100 pero me di cuenta en el camino eres una persona muy profesional calmado pasivo y sabe a dónde va te felicito y a las chicas también que son muy profesionales y con eso despedimos el programa y nosotros y nosotros estamos muy orgullosos de estar contigo trabajando contigo hasta el final es un equipo somos team Toxi y tenemos el mejor edificio el edificio blanco no bulla un aplauso y si no estás en la red no estás en nada en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red crow studios presenta en la red que está en la red Gracias por ver el video.